Música Las y los delicienses se están preparando para convocar a cientos, a cientos de miles de chihuahuenses para estar pendientes y atentos, vía redes sociales, vía medios de comunicación y a otros miles de chihuahuenses que nos van a poder acompañar, les estaremos informando y con antelación sobre la fecha definitiva de esta visita, pero nos congratula muchísimo que sea en esta región centro-sur que yo estimo prioritaria para el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué platicamos además de eso, doctora? Platicamos de una serie de propuestas que ya va a impulsar como Presidenta de la República, platicamos de la necesidad de fortalecer el sistema de salud de nuestro Estado, de la necesidad de ampliar una serie de hospitales del IMSS, particularmente el de Cotemo, el de Delicias, la necesidad de renovar otra serie de hospitales del IMSS, como es el de Quintel, Chihuahua, Capitán y Reus, la necesidad de fortalecer el IMSS, la necesidad de presionar al gobierno del Estado para mejorar la atención que da pensiones civiles del Estado, la necesidad de recuperar una serie de inmuebles que tiene el Iconavín que están en el abandono de nuestra frontera, que podrían ser utilizadas para que las familias migrantes o para que las y los cuarenses que no tienen una vivienda adecuada puedan habitarlas, la necesidad que hay de fortalecer otra serie de servicios, el alumbrado, el drenaje, la pavimentación, y un tema que es particularmente doloroso para las y los chihuahuenses, el mantenimiento de las carreteras. Le hicimos saber esa necesidad a la próxima Presidenta de la República y nos comentó que iba a procurar cuanto antes una reunión con las y los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para promover el mantenimiento de esas carreteras, tanto estatales como federales, que se podrían perder si no tienen mantenimiento, pero también hablamos de la construcción de otras vías de comunicación, ella las anunció en su disinvolución Ciudad Juárez, la carretera Nuevo Casas Grande, Ciudad Juárez, que es una de las carreteras que se encuentran más dañadas.